Valeria, le cuento que en la regional de Risaralda el SENA hizo algo maravilloso, pues convirtió una antigua stación de tren en uno de los centros culturales, turísticos y gastronómicos más importantes de la región. Su restauración la transformó en un espacio de prácticas para diferentes programas de formación y un punto de degustación para los productos elaborados por nuestros aprendices. Tomar uno de los mejores cafés del mundo o disfrutar una variedad de platos en este sitio se ha convertido en un atractivo turístico por excelencia en la ciudad de Pereira. En la antigua estación del tren, hoy funciona el centro cultural turístico y gastronómico más importante de la región. Conozcamos un poco más de su historia. Aunque su fachada parece reciente, sus cimientos guardan historias de más de un siglo. Por sus terrenos pasaron no solo los años, también miles de historias. 102 años atrás fue construida esta estación del tren y desde ese momento se convirtió en uno de los motores del comercio y del turismo en Pereira. Hoy es patrimonio arquitectónico de la nación y gracias al SENA Rizaralda, continúa creciendo como epicentro de la cultura, el turismo y la gastronomía de la Perla del Otún. Es uno de los sitios muy atractivos del cual nos visitan los foráneos y extranjeros. Aunque su nombre es Calle de la Fundación, si usted viene a Pereira es más fácil que pregunte por la antigua estación del tren. Desde 2019 es sede de los programas de formación del SENA. Donde los aprendices del técnico de cocina, mesa y bar, barismo, panadería, hacen una práctica real al servicio a la comunidad. Disfrutando también del área de restaurante con un plato gourmet elaborado por los chicos del técnico de cocina. Una posibilidad de conocer diferentes clases de bebidas a base de café y otras elaboraciones de los aprendices e instructores del SENA enamoran a los visitantes de esta joya arquitectónica de la región. El Centro Cultural Turístico y Gastronómico Calle de la Fundación es un ícono histórico de ciudad donde el SENA Risaralda ha logrado potencializarlo como un lugar de encuentro para el desarrollo de emprendimientos y fortalecimiento del turismo en el eje cafetero. Bienvenidos todos a la Calle de la Fundación y a disfrutar de los procesos que hacen nuestros aprendices. ¡Gracias!